La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos junto a ustedes en nuestra cobertura especial. Les decíamos al principio que la situación en Táchira sigue realmente complicada. Leíamos declaraciones del gobernador Vielma Mora afirmando que no iba a suspender las garantías en esa entidad, un poco forzado por la violencia que está en la calle. Ayer además lamentablemente falleció un estudiante, también lo comentábamos. Los detalles de esto lo vamos a conversar con nuestra colega corresponsal del Universal que está en San Cristóbal. A la vuelta de unos segundos nada más estaremos conversando con Lorena Arraiz, precisamente desde allá, desde San Cristóbal. Sin embargo, mientras la ubicamos vía Skype, vemos en el portal de Globovisión la situación en Barquisimeto. Al menos cuatro heridos, siete vehículos quemados hoy en manifestaciones en la capital larense. Las autoridades de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, conocida por sus siglas UCLA, aseguran que grupos armados ingresaron al decanato de Ciencia y Tecnología a esa casa de estudio y quemaron los siete vehículos. Está la fotografía incluso de dos de ellos ahí en el portal de Globovisión. Uno de los heridos recibió un disparo de bala o fue herido por bala en el abdomen y fue identificado como Vladimir Díaz. Se encuentra recluido en el Pastor Oropesa, donde se había intervenido quirúrgicamente. Ahora sí está con nosotros Lorena Arraiz. Comenzamos por darte las buenas tardes, la bienvenida formalmente aquí a nuestro espacio en EUTV. Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, cuando son las 6.24. Esto es un momento en que podríamos decir que estamos tranquilos porque tenemos rato que no escuchamos detonaciones. Es una costumbre que se está haciendo ya común en esta entidad, o al menos en San Cristóbal, las detonaciones por cualquier parte de la ciudad. Y esto es cuando se intentan levantar las barricadas en estos puntos de resistencia. San Cristóbal sigue en un letargo muy extraño luego de los hechos que se registraron el día de ayer cuando asesinan o cuando muere un estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy ha habido una reacción, si se quiere, tal vez un poco discreta, tal vez por la reacción de las personas. En horas de la tarde, un boletín de prensa del gobernador José Gabriel Mamora dijo que el Táchira estaba de luto por esta muerte. Supimos que se estaban haciendo las investigaciones, mientras que los estudiantes dicen que van a seguir con la lucha, que van a seguir en la marcha, que sobre todo por este joven tinoco, a quien lo tildaban de guerrero, de ser el primero en esas actividades y que por él van a continuar la causa aquí en el Táchira. La imagen que nos llamó poderosamente la atención, muy cerca de la avenida Libertadora, ahí en San Cristóbal, diagonal a la avenida, es una tanqueta que intenta meterse en una calle estrecha, tan estrecha la calle, tan ancha la tanqueta, que se quedó atascada. Mire, me voy a permitir hasta tener un poquito de reírme un poco, porque he estado muy triste con esta situación. Siendo profesora universitaria, cada vez que sé que muere un estudiante, además un estudiante que había entrevistado dos días antes para el Universal, he estado realmente muy afectada. Permítame entonces la gracia, porque es que cuando yo subo por esa calle, yo casi que me echo la cruz, porque yo digo, aquí hay que tener un pulso además, porque es una calle muy angosta, y solamente quienes vivimos en San Cristóbal sabemos cuál es el ángulo perfecto para, por ejemplo, yo puedo pasar en mi carro, pero cuando cargo una camioneta, la de mi esposa, yo por ahí no paso, porque no soy capaz. Imagínese usted la, pues no sé, la impericia de, esta persona no es de aquí, de San Cristóbal, para haberse metido en esa calle, te lo aseguro. Sí, Lorena, o si es de San Cristóbal, pero habitualmente maneja un Volkswagen, ¿no? Y hoy le tocó la tanqueta. No, no, eso fue tal vez el punto de gracia ante el luto y la tristeza que hay en la entidad. Claro, es una foto anecdótica, lamentristemente célebre será la fotografía. ¿Pasó algo luego con la tanqueta? Porque hemos visto otras imágenes en San Cristóbal, con unos tanques viejos que tomaron los llamados de la resistencia. No sé si en esta oportunidad, pues, no pasó a más, y en efecto remolcarían hacia atrás con una grúa en la tanqueta, y se desbloqueó la vía. Yo, ante esa situación tan, si se quiere patética, yo me desconecté de la bendita tanqueta. Sí sabía que anoche, por ejemplo, anoche en una confrontación que hubo en la avenida Libertador, una tanqueta se quedó accidentada y tuvo que ser auxiliada por otra. O sea, están pasando hasta unos hechos de esto de confrontación, donde salen las tanquetas, donde disparan bombas lacrimógenas, perdigones, entre otras cosas, pero con unos equipos militares que, pues, de alguna manera dan como pena por lo que está sucediendo. Bueno, menos mal, porque si estuvieran en óptimas condiciones, tal vez los resultados serían peores. Pero lo cierto del caso es que sí hay muchos episodios con tanquetas. No se ha registrado, por ejemplo, secuestro de otro de estos equipos. Sé que hay autoridades militares del alto mando militar hoy en Táchira. No sabemos si son, por ejemplo, de las últimas acciones, que también han sido bastante violentas, contra la ciudadanía. Anoche hubo una pantalla campal en una zona residencial, donde veíamos videos, gente, personas, niñitos, que tuvieron que aspirar todos esos gases, lo que hemos hecho porque sencillamente donde hay una barricada no se levanta, no sé cuál es el término, se levanta a punta de tanqueta y si se puede pasar o pegarle a un carro para quitar. Pero eso lo que ha hecho es que la gente se acreciente más en esa tanqueta. Puede decirle, por ejemplo, por mi zona, ya no puedo ni siquiera salir. O sea, habría que caminar y, sin embargo, hay que pasar o saltar muchos, muchos escombros, muchos barricuetos, porque la gente está arreciando este tipo de barricadas, o como ellos digo, como también dice el gobierno de Guarimba, justamente para evitar la presencia de los grupos colectivos quienes impunemente están por las calles de San Cristóbal de Táchira robando, acechando con arma en mano, aun cuando hay una prohibición de porto de armas en la entidad. Fíjate, Lorena, háblanos un poco, ya que nombras estos colectivos, de cuáles son las versiones que maneja del lamentable fallecimiento de Daniel Tinoco, apenas 24 años, ya tú lo mencionabas, que lamentablemente fue asesinado ayer. Hay una versión oficial, aunque no del todo oficial, porque ya leíamos que el gobernador decía que no había que adelantar opiniones a propósito de ese caso, sino esperar la conclusión de las investigaciones, pero una primera versión hablaba de que desde una ambulancia le habían disparado, mientras vecinos que estaban cerca del fallecido afirman que se trató de colectivos que le dispararon. Fíjese que a nosotros nos preocupó y aterrorizó saber leer esas primeras versiones que salieron por Twitter, que argumentaban que una ambulancia de protección civil Táchira había pedido como espacio en la barricada y que cuando abrieron la vía, desde ahí adentro habían salido un grupo de colectivos y que dispararon. Esta mañana nosotros, en la búsqueda de la información, sobre todo para hacer nuestro trabajo impreso para el Universal, conversamos con el estudiante José Aguilar, quien también conversó con Roberto Ayusti para una emisora de radio esta mañana. José Aguilar, lo conocemos, líder estudiantil de la Universidad de Los Andes y también forma parte de esa resistencia estudiantil. Él nos contó y nos aclaró que ellos escucharon que en una barricada cerca habían gritos, es decir, que estaban llegando tanquetas y otros elementos y que ellos salieron todos corriendo, eran aproximadamente 20 personas que conformaban este grupo, donde también estaba Daniel Tinoco a ver qué sucedía. Y ahí narra este joven estudiante de apellido Aguilar que de camionetas Toyota blancas, de estas camionetas oficiales, de esas de PDVSA, de transporte, de transporte de PDVSA, así como de entre 15 y 20 motorizados apareció toda la gente y esa gente comenzó a disparar. Él es quien a nosotros nos dice que de ninguna ambulancia, que una ambulancia no tuvo absolutamente nada que ver y que bueno porque aclara la circunstancia que anteponía en entredicho la noción humanitaria que debe tener cualquier ambulancia en cualquier parte del mundo. Nosotros inclusive temprano hablábamos con el director de protección civil, Gisner Docanal, y él decía, él nos dementía, él decía, tenemos que aclararlo porque nuestras ambulancias primero no tienen este tipo de placa, nosotros no estábamos allí. Este joven Aguilar dice que había una ambulancia como a dos cuadras de los hechos, pero que de allí no se bajaron ningunos colectivos y que mucho menos la ambulancia participó en el ataque contra los estudiantes. Ok, bueno Lorena, te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos, muy gentil, además muy precisa toda la información y excelente la comunicación vía Skype. Te tendremos, como diríamos coloquialmente, te tendremos fastidiada para que nos actualices cada tarde al cierre de que ocurre en San Cristóbal, que bueno, ya mañana pasa de un mes en cuanto a los conflictos callejeros, sin lugar a duda. Muy amable por estos... No es un fastidio porque la información en el Táchira tiene que saberse y conocerse, no solamente la información oficial, sino que están sucediendo tantos hechos, tantos que a veces ya nos escapan y qué bueno que en EUTV pues tengan estos espacios para dar cuenta de lo que sucede no solamente en el Táchira, sino en el resto del país. Feliz tarde, compañero. A ti también, colega, y tendremos para ti abierta esta ventana con frecuencia Lorena Raiz, desde San Cristóbal, momento de una pausa, ya regresamos con más de nuestra cobertura especial a través de EUTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!